La rocula de los tríos Todas aquellas noches de fracaso Ya nunca turbarán tu pensamiento Trata de ser feliz entre mis brazos Olvida de tu mundo el sufrimiento Déjame que te lleve en mi camino Para cortar la flor de tu amargura Déjame convertirme en tu destino Piensa que no eres solo una aventura Esta será la noche del milagro El manto de la fe vino a cubrirte Dios quiso terminar con tu calvario Por eso he venido a redimirte Yo sabré construir tu nueva vida Yo seré para siempre tu consuelo Si para todo el mundo eres perdida Para mí eres la virgen de mi cielo Esta será la noche del milagro Esta será la noche del milagro Dios quiso terminar con tu calvario Por eso he venido a redimirte Yo sabré construir tu nueva vida Yo seré para siempre tu consuelo Si para todo el mundo eres perdida Para mí eres la virgen de mi cielo Yo seré para siempre tu consuelo Yo seré para siempre tuve Yo seré para siempre tu consuelo Subtitulado Yo seré para siempre tuve Piense que no me quieres mala y me mientes como un niño pero no has de lograr nada si es tan falso tu cariño si un día sentí el cruel frenesí de tu amor mentido y seductor no soy más aquel que bebió la miel de tu boca en flor no soy más aquel que bebió la miel de tu boca en flor aunque por tu ausencia sutil ya no quiero verte nunca más es mentira tu querer son mentiras tus promesas cuando amas cuando besas miente tu alma de mujer roja flor de seducción sin aroma sin ternura es un vaso de locura tu vacío corazón eso yo lo digo ¡Ja, ja, ja! Ya no quiero verte nunca más Es mentira tu querer Son mentiras tus promesas Cuando amas, cuando besas Miente tu alma de mujer Ronja flor de seducción Sin aroma, sin ternura Es un vaso de locura Tu vacío corazón Ya tengo yo la casita Que tanto te proveí Llenita de margaritas Para ti, para mí Será un nene canto de amor Será una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad ¡Gracias! 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 Para completar la dicha Y nuestra felicidad Hace falta una cosita ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita Por cierto, muy segura Es como una muñequita Que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video Adiós 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 En el fondo de tu amante corazón, porque hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión. Porque hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión. ¡Gracias! Que sufra mi corazón, no tengo el gusto cumplido. Porque no tengo tu amor, me tienes en el olvido y eso no tiene perdón. El cielo está de testigo. De lo mucho que te quiero y en las redes de tu amor ya me tienes prisionero. ¡Gracias! Es para mí una agonía, pues cuando no estás conmigo siento cruel melancolía. Piensa que te quiero tanto, no me des tanto dolor. Si me quieres tú también, no atormentes más mi amor. No tengo el gusto cumplido. No tengo el gusto cumplido. No tengo el gusto cumplido. De lo mucho que te quiero y en las redes de tu amor ya me tienen prisionero. No tengo el gusto cumplido. No tengo el gusto cumplido. En mi desolación llegaste vida mía, para alegrar mis noches, inspirándome en ti. Para cantarte siempre mis mejores canciones y al ser de mis desdichas un poema de amor. Tú ya me has prometido ser buena y consecuente. Y en tus hermosos ojos contemplo las dulzuras de un amor sin mentiras. De un querer infinito y mi pasión se enciende con tus besos de amor. Y en tus hermosos ojos contemplo las dulzuras de un amor. Tú ya me has prometido ser buena y consecuente. Y en tus hermosos ojos contemplo las dulzuras de un amor sin mentiras. De un querer infinito y mi pasión se enciende con tus besos de amor. Con tus besos de amor. Y en tus hermosos ojos contemplo las dulzuras de un amor. Te hayas ido, me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido. Con mi dolor a solas, evocaré este hirio en mis azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra barba, de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaba toda. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré el aire como un color de rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra barba, de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde. Te acariciaba toda. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré el aire como un color de rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré el aire como un color de rosas. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré el aire como un color de rosas. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré el aire como un color de rosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.